¡Es Nicaragua! Edi Guerra ya está aquí y Walmay salió adelante Con la ayuda de su pueblo el futuro lo estás viendo Siempre con la transparencia que él nos ofreció Trabajo y mucho esfuerzo a su Walmay entregó El progreso y desarrollo deben de continuar Y por la modernidad que a Walmay quieres brindar Y por la seguridad que tus hijos quieren estar Y otra vez tu apoyo le darás Porque tú lo conoces, por él tú votarás Y sabes bien que lo cumplirá Porque a ti es el mejor, esto debe de continuar Y marcarás las familias ya Pensando en el progreso tu voto le darás Y sabes bien que no te fallará Confía en el hijo porque les tengo al Walmay Todos lo saben ya Que a Walmay ya es diferente Por eso debes marcar las familias ya Para que esto continúe tú tienes que apoyar Este 3 de octubre a concertación regional El progreso y el progreso y el desarrollo deben de continuar Y por la modernidad que a Walmay quieres brindar Y por la seguridad que tus hijos quieren estar Y otra vez tu apoyo le darás Porque tú lo conoces, por él tú votarás Y sabes bien que lo cumplirá Porque a ti es el mejor, esto debe de continuar Y marcarás las familias ya Y marcarás las familias ya Pensando en el progreso tu voto le darás Y sabes bien que no te fallará Confía en el hijo porque les tengo al Walmay Y marcarás las familias ya